En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la común unión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió de su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. En esta sociedad trabajólica y dispersa, donde se nos demanda para tantos quehaceres, frente a los cuales muchas veces nos sentimos sobrepasados, agobiados, con el síntoma que hoy día se conoce del burn out. Tantas cosas que se nos piden y sólo una cosa es necesaria, que es lo vigente, pero que es lo fundamental, que es lo esencial. En ese discernimiento, pedimos hoy día a María de Betania que nos enseñe, en la escucha de la palabra, acogiendo la voz de Jesús, a discernir, a saber elegir como ella la mejor parte, la que nunca nos será quitada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.